Nuevamente los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiestan en la autopista siglo XXI, esto de manera pacífica. En su análisis vemos afecciones a los derechos laborales. En una inconformidad total, los trabajadores agremiados a la sección 18 se tomó la decisión de participar de manera decidida porque estas reformas, en lugar de beneficiarnos, contraponen la cuestión de los derechos. Además, no es una reforma educativa. Es una reforma laboral, administrativa, que nada tiene que ver con el proceso educativo de defensa de la educación pública. Esta acción que estamos realizando es pacífica, es una acción de libre tránsito, donde la idea central es inconformarnos, que la ciudadanía se dé cuenta de que los maestros responsables, aquellos que han estado en el aula, pues basta ya de estar en el aula, porque ahí no resolvemos la situación que se avecina. Sabemos que el día de hoy, a nivel nacional, Peña Nieto pretende ya dar por hecho esta ley que lesiona. Además, es una ley que no debe ser retroactiva. La misma constitución mandata que la ley no son retroactivas. Sin embargo, en una lesión total a los trabajadores, pues es una cuestión aberrante que nosotros vemos y que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo y nos estamos manifestando. También piden el apoyo de los padres de familia. La ciudadanía tiene pleno conocimiento que esta reforma se pactaron con los partidos mayoritarios y con la empresa. Es una acción cupular que no fue consensada. El hecho de estar aquí mínimamente lesionando la cuestión de la empresa, bueno, es mínimo. Sin embargo, es el inicio. Esta lucha empieza. Es una lucha que estamos dando los maestros de la sesión 18 en Michoacán y hacemos el llamado a la sociedad a que participe, a que tenga esa decisión también de que los maestros somos los agentes de cambio. Los maestros transformamos y los padres de familia tienen que estar al lado de sus maestros. Resaltan que se estarán manifestando en el puerto con una marcha. El día de mañana tenemos una marcha plantón en el puerto donde la idea es hacer llegar un documento con precisiones a la Capitanía de Puerto para que ellos también dimensionen la problemática en la cual podemos el día de mañana enrolar a la ciudadanía de Lázaro Cárdenas. Estamos hablando de 33 delegaciones que se integran al momento de la sesión 18 de las cuales varias de ellas ya están en un paro indefinido de labores. Nos estamos moviendo en razón de 2.000 trabajadores de la educación aquí en Lázaro Cárdenas. El día de ayer por la noche salieron compañeros a la Ciudad de México y bueno, la idea es estar. Pero más o menos entre 2.000 trabajadores de la educación nos estamos movilizando en diferentes comisiones. Y le estamos diciendo al gobierno federal y estatal que detenga ese tipo de artimañas, que detenga ese tipo de estrategias que en lugar de beneficiar a la educación la están trastocando. Para nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.